Hola, hola, ¿cómo están mis preciosas, mis preciosas? Les saluda nuevamente su amiga Albita la Negrita con un nuevo video. En esta ocasión vamos a preparar un delicioso arroz de moras, pero no con el arroz convencional. Vamos a hacer un arrocito de cebada con moritas que queda muy, muy rico, muy delicioso. Este te queda como un postrecito o también como para que te lo tomes en la mañana como desayuno o para el almuerzo, para la merienda, para lo que tú quieras. Pero este arrocito es muy delicioso, muy fácil de hacer y muy económico. Entonces, manos a la obra. ¿Qué es lo que vamos a necesitar para hacer nuestro delicioso arroz de moras? Pues aquí yo ya tengo el arroz de cebada cocinado. Recuerda que te estoy diciendo arroz de cebada. Mira, aquí yo ya tengo cocinadito el arroz de cebada. El arroz de cebada es fácil de cocinar. Tú coges, por ejemplo, yo tengo aquí una libra de arroz de cebada. Tú coges, lo pones a cocinar. Primero yo lo dejo remojando la noche anterior y al otro día yo lo cojo y lo pongo a cocinar con bastante agüita. Y cuando tú ya ves que está así y ya espesándose, cuando ya el agua casi se ha secado, entonces ahí ya está listo tu arrocito. Por eso tú tienes que cocinarlo a llama baja para que se vaya cocinando muy, muy bien. Entonces, así se cocina el arroz de cebada. Y yo ya lo tengo aquí, el arroz de cebada. Igual lo puedes conseguir en donde sea, en los mercados, en los supermercados, en las tiendas, donde tú quieras. Aquí en el Ecuador, en otros países, no lo sé. Entonces, una libra de arroz de cebada cocinado, una librita de mora. Yo ya tengo aquí una librita de mora. Está sacadito todas las florecitas que sabe tener y bien lavaditas. Una panela de estas pequeñitas. Ahí nosotros le vamos a ir viendo hasta el dulzor que tú quieras. Cuando tú veas que ya tu agüita ya está dulcecito, entonces ya lo vamos a sacar. Y si no, pues le dejamos todo el dulce de panela. Eso ya depende del gusto tuyo, como quieras el dulce. Y dos rajitas de canela. Nada más es lo único que vamos a ocupar para hacer nuestro delicioso arroz de moras. Se llama arroz de moras porque contiene moras y contiene el arroz de cebada. Esta receta casi no es muy conocida, pero yo te la preparo y lo hago como video para que tú aprendas a hacer y lo hagas y te va a encantar. Entonces, mira, yo ya pongo a servir una ollita con agua. Yo tengo aquí una ollita con dos litros de agua hirviendo. Ahí voy a echar las canelitas para que comiencen ya a coger el saborcito. Y le voy a poner también la panela. Entonces, vamos a dejar un momentito ahí que se derrita un poquito la panela, como te dije, hasta ver el sabor, el dulzor que nosotros queremos para hacer nuestro arrocito de mora. Entonces, vamos a dejarla ahí para que salga también el sabor de la canela. Vamos a dejarlo ahí por un ratito hasta cuando ya quede el dulzor que tú quieres. Y de ahí sí seguimos con la receta. Entonces, mira, yo ya le probé la agüita. Ya está el dulzor que yo quiero, entonces le voy a sacar el resto de panela porque no quiero que se me haga muy dulce. Entonces, mira, me sobró este pedacito. Yo no lo puse en pedazos porque no tengo con qué partir la panela. Si tú tienes un martillo o algo para poder partir la panela, pues entonces puedes partir y ponerlo en pedacitos. Pero yo como no tengo, lo puse así y lo saqué lo que ya no necesito. Entonces, ya en este momento vamos a dejarle nomás la canelita para que siga saliendo su sabor. Y ya vamos a agregar el arrocito de mora. El arrocito de moras, el arrocito de cebada. Es que como vamos a hacer arroz de moras, entonces por eso nos equivocamos. Vamos a poner el arrocito de cebada. Vamos a irle así, moviendo constantemente para que no se nos haga grumos. Tenemos que irle moviendo así, de a poco. Vamos a irle moviendo así para que no se te vayan a hacer bolitas o grumos. Vamos a ponerle acá un poquito en el arrocito para mezclar. Porque siempre tú sabes que cuando uno se pone caliente con frío, a veces choca. El choque térmico que dicen, entonces no vale. Hay que irle mejor poniendo de a poquito acá en tu tazona donde tienes tu arrocito cocinado. Mira, así. Se mole un poquito más la cámara. Entonces ahí para que no exista el choque térmico. Y ahí sí, ya le agregamos todo. Mira. Agregamos todo el arrocito. ¿Sí ves? Y ahí sí vale ya moverlo. Porque si no, si tú lo pones de así directo, se te puede hacer bolitas. Y ya no va a quedar bien. Entonces mira. Mira como no está nada, ve, mira. Está muy, muy rico. Vamos a agregarle todo. Recuerda que yo tenía una libra de arroz de cebada cocinado, cocinado, no crudo. Porque este arrocito de la cebada demora un poquito en cocinar. Entonces, por eso yo ya lo tenía cocinado. Mira. Vamos a moverlo así para que no se nos asiente. Porque sí, esto también se puede asentar en la olla y se puede quemar. Y eso no queda bien. Entonces mira, mezclamos bien. Así. Y aquí le vamos a echar la morita. Las moritas que ya tenemos acá, así enteras. Porque luego ellas se van a ir cocinando. Y va a salir, ya va a quedar como nosotros queremos que quede. Entonces mira, vamos a dejarlas ahí. Y qué vamos a hacer, vamos a dejar ahí, eso es todo. Vamos a dejarlo ahí que se cocinen. Hasta cuando tú veas que ya están bien suavititas, que ya las moras se están deshaciendo. Entonces ya estará listo nuestro arrocito. Pero no dejes de mover. Cada ratito tú tienes que estarle moviendo. Porque si no se te puede asentar el arroz. Y se va a quemar y no va a quedar bien. Mira. Así tienes que ir moviendo, moviendo de vez en cuando. Como te dije, esto no tiene tiempo de cocción. Porque depende de tu cocina y depende de las moritas que tú hayas comprado. A veces hay unas moras que son bien ricas, bien dulcecitas. Unas moritas que son como tipo color azul. No sé si a ti te ha llegado aquí en el Ecuador, por ejemplo. Hay una parte que se llama Ibarra. Y ahí en esa ciudad de Ibarra hay unas moras azules. Un color así como azul. Y son unas moras muy, muy ricas, muy deliciosas. Yo tuve el privilegio una sola vez de probar esas moras. Y cuando yo hacía el jugo con esas moritas, salía un jugo así color, como violeta, algo así. Y eran bien deliciosos. Pero aquí en Quito, yo como me encuentro aquí en la capital del Ecuador, encontramos estas moritas rojas que creo que las traen de otra ciudad que se llama Ambato. Entonces, las traen de ahí, pero también son ricas. También son deliciosas. Y nos sirven para todo. Entonces, mira, ya que está así bien mezcladito todo, vamos a dejarlas ahí que se vayan cocinando las moritas. Mira. Vamos a dejarlas que se vayan cocinando bien. Y vamos a irle, como te dije, moviendo de vez en cuando. A llama media. Vamos a cocinarle a llama media para que no se vaya a sentar nuestro arrocito. Entonces, mira, como está nuestro delicioso arrocito de moras. Ya está listo. Yo lo cociné por media hora. Por media hora. Como siempre te digo, eso ya depende de las cocinas. Si son rápidas o son lentas. Pero yo lo cociné en mi cocina de gas por media hora. Y ya está listo, mira. Está delicioso. Un aroma exquisito. Por la mora mismo, por la mora en sí. Está muy, muy rico. Entonces, mira, ya lo vamos a servir. Yo lo voy a servir igual en un jarrito. Donde se lo pueda ver bien. Y ya te muestro. Entonces, mira, yo lo voy a servir aquí en este platito. Por el motivo de que, como yo te dije, ya me voy a comprar unos vasitos que sean de vidrio. Pero que aguanten el calor. Porque yo tengo unos vasitos de vidrio, pero no aguantan el calor. Entonces, se pueden reventar. Pero hasta mientras yo te lo voy a mostrar aquí. En este platito. Qué delicioso el aroma en sí es. Mi casa está llena de un aroma delicioso, mira. Y las moritas. Yo lo probé. Está bien dulcecito, bien rico. Mira. Está muy, muy delicioso. Y como te digo, o sea, el aroma en sí de las moras le da un toque muy, muy delicioso. Entonces, mira. Así de fácil. Tú ya te lo puedes servir. Muy rico. Es medio parecido a la colada morada, pero no. Es diferente porque tiene el arrocito de cebada. Porque es hecho con arroz de cebada. Esto es un gran alimento para tus hijos. Por ejemplo, esto prepárales una vez por semana, por lo menos. Es muy, muy, muy buen alimento para nuestros niños. Entonces, tú deberías prepararla. Y como tú viste, muy facilito de hacer. Nada complicado. Muy económico. Y que lo puede hacer cualquier persona. Entonces, a todos mis preciosos, mis preciosas. Espero les haya gustado este video. Espero les haya gustado esta receta del arrocito de moras. Y que lo hagan. Que lo preparen para su familia. Y como siempre les digo, suscríbanse a mi canal que es gratis. Comparte mis videos con tus familiares, con tus grupos. Comparte mis videos porque yo no veo que están compartiendo. Comparte mis videos. También recuerda que estamos en Facebook, en Instagram. Igual, con el mismo nombre, con Albita la Negrita. Sígueme en todas mis redes sociales. Regálame tu like, que es el mejor apoyo. Para poder yo seguir subiendo muchos, muchos más videos caseros como este. Y muchas otras cosas más. Entonces, que mi Diosito me los bendiga a todos. Nos veremos en un próximo video. Chao, mis preciosos, mis preciosas.